Usted conoce bien a Feijó. En Galicia Vox apenas existe, pero sin embargo ya hay acuerdos en varias comunidades autónomas, 140 ayuntamientos. ¿Le ha sorprendido la rapidez y la facilidad con la que Feijó le ha abierto la puerta de los consejos de gobierno a la extrema lucha? No me ha sorprendido en absoluto. Feijó no tiene escrúpulos, no tiene proyecto de país y no tiene escrúpulos. Y como ha hecho siempre en Galicia, hará lo que sea necesario contra quien sea y utilizará los mecanismos necesarios para intentar ganar. Un dirigente sin escrúpulos es peligrosísimo y en política no vale todo. Alberto Núñez Feijó es un radical en materia económica. Yo sé que España piensa que es un hombre moderado. No lo es en absoluto. No lo es en absoluto.